Dejando atrás la derrota en San Mames en el derbi, que escoció un poquito, aunque es verdad que ya dijimos en el zona mixta que la Real pudo haber vuelto con algún resultado un poco más positivo, probablemente con un empate porque generó y las que tuvo las debió haber metido para sacar algo positivo a San Mames, pero toca centrarse en lo que viene, toca en las nueve finales que quedan para mantener esa cuarta posición, esa lucha por el puesto de Champions League, el que da derecho a estar en la Liga de Campeones la próxima temporada, y viene un Rayo Vallecano que no va a permitir ningún tipo de escudo, ningún tipo de espiste, así que ya sabéis, como todas las semanas, esto es el área técnica, vamos a analizar el Real Sociedad Rayo Vallecano, esto es 1909, la sección de la Real dentro de Metafútbol Club, empezamos. Lo comentábamos en el zona mixta del lunes, la Real ganando prácticamente todo lo de casa y sacando algo positivo en alguna visita que le toque hacer, pues tiene más o menos garantizada la cuarta plaza, el puesto de Champions, que nos va a permitir escuchar el himno de la Champions que tanto nos gusta en la noventa la próxima temporada, por eso la Real se tiene que centrar sobre todo en sacar de tres en tres lo de casa, y luego fuera de casa intentar puntuar, y lo de casa, esta semana viene un Rayo Vallecano que va a ser un equipo totalmente diferente a los que han visitado últimamente a Noeta, no va a tener nada que ver ni con el Cádiz, ni con el Valladolid, ni con el Getafe, equipos que han buscado más juntarse atrás, dejar pocos espacios, salir a la contra, es verdad que el Rayo Vallecano tiene muchísimo peligro, muchísimas opciones para saliendo a la contra hacer peligro, pero yo creo que el equipo Andonira Ola, que lo ha demostrado tanto en casa como fuera de casa, es un equipo que va a buscar al rival, que va a apretar, que va a hacer una presión alta, ya sabemos cómo son los equipos de Andonira Ola, que ya lo hizo con el minandés, y en el Rayo lo está repitiendo, equipos que van a la presión muy alta, que van a uno para uno, que intentan robar alto, que intentan adelantar líneas para a partir de ahí robar, a partir de ahí verticalizar, a partir de ahí dar ventaja a los Álvaro García, Fran García que venga por detrás, Isi, Sergio Camello, esos jugadores de segunda línea como Trejo, como Unai López, jugadores que pueden entrar muy bien de segunda línea y que a partir de ahí puedan hacer mucho daño, muchísimo daño a las espaldas de la Real, que ya lo sabemos, que está sufriendo en demasía en estas últimas jornadas, lo hizo excepto contra el Getafe, creo que todos los partidos que ha jugado hasta ahora, creo que le han generado lo suficiente a la contra como para sufrir y para haber encajado algún gol más de los que ha encajado hasta ahora, así que la Real va a tener que estar muy atenta en esas espaldas, muy atenta a las vigilancias, no tener pérdidas de balón muy tontas en campo propio, que los jugadores del centro del campo estén seguros en el pase y que no arriesguen de más, es verdad que cuando la Real arriesga de más, consigue romper líneas defensivas y se planta en tres cuartos de campo y a partir de ahí empieza a hacer peligro, pero es muy importante que no pase como en Samamés, que demos opciones al rival de a la mínima que en dos o tres toques se plante frente a Alex de Miro, porque ahí la Real va a sufrir y la Real creo que en casa tiene que ser lo más sólida y lo más segura posible con la portería a cero y creo que tiene armas de sobra para hacer ocasiones, veremos si Manolo Aguacil, visto lo que ha pasado en las últimas jornadas cuando ha cambiado de sistema, cuando ha metido a dos extremos con un delantero, cuando ha metido sobre todo a un Barrene que está muy entonado, ha abierto en banda cubo, incluso a Momo Cho, creo que la solución es al equipo, que le ha dado otra vitalidad en ataque, que ha hecho que la Real haya creado ocasiones mucho más claras, es verdad que el 4-4 en rombo, cuando está muy fino, cuando está al 100%, lo decíamos al principio de temporada, cuando los 4 fantásticos están al 100% y están bien, es una goza verlos porque son indactables, pero la Real con el 4-4 en rombo ha dejado de ser impredecible, imprevisible, está siendo muy plana, es muy previsible, se le ve por dónde va a atacar, se le ve en qué momento va a buscar y aparte los equipos le están dejando todas las bandas porque saben perfectamente que es verdad que con la entrada de Allén y con la mejoría notable de Andoni Gorosabel, por ahí parece que puede haber una solución, pero hasta ese momento ni Diego Rico ni el Gorosabel que había vuelto a la lesión estaban siendo profundos, estaban siendo incisivos, cosa que sí que tiene el Rayo, que tiene dos laterales como Bayou y como Fran García, muy incisivos que van a tener que tener mucho cuidado los del centro del campo, si el equipo rayista bascula muy bien de un lado a otro y circula muy bien de un lado a otro, ahí pueden crear superioridades a los laterales, con Álvaro García y Fran García por un lado y con Isi y con Bayou por el otro, así que la Real que va a tener que estar muy bien, si apuesta Imanol, que todo el mundo parece indicar que va a apostar por 4-3-3, pero si yo creo que en casa va a seguir apostando por ese 4-4 en rombo con los 4-4 fantásticos, si sigue apostando por eso, yo creo que los del centro del campo van a tener que estar, muy atentos a la basculación, ir muy rápido de un lado a otro, porque ya lo demostró, creo que fue el Villarreal en casa, que a la mínima que la Real apretaba en la misma zona y conseguía robar muy bien para la Real, pero en cuanto el equipo contrario conseguía con un mal largo, con una circulación muy rápida de balón entre el centro del campo, llevar el balón al otro lado, ahí es donde empezaba a crear peligro, unos para unos, dos para unos, verticalidades, la Real va a tener que estar muy 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 fina en esas basculaciones, en esas presiones, creo que en casa tiene que ser fiel a sí misma, lo comentamos en el zona mixta, creo que la Real cuando es fiel a sí misma en casa, creo que da resultados porque está siendo medianamente fiable en Anodeta, pero fuera de casa creo que va a tener que intentar Imanol plantear otro tipo de partidos, porque ya estamos viendo que los partidos abiertos, los partidos en los que se concede, se deja y se puede conceder ocasiones al rival, pues la Real nos lo está metiendo y el rival se está metiendo, y por eso está viniendo la sequía goleadora y la sequía de puntos de la Real, que si en muchos partidos hubiese tenido un pelín más de acierto, ya no digo mucho más de acierto, sino un pelín más de acierto, pues probablemente ahora la Real tendría 3, 4, 6 puntos más, y le hubiese permitido meter distancia a los que vienen por detrás, así que la Real que en esta jornada tiene que aprovechar para dar un golpe sobre la mesa otra vez, que parece que en casa está sintiéndose más o menos cómoda, pero eso luego hay que refrendarlo, sobre todo en el Benito Millamarin el próximo martes, porque si la Real es capaz de sacar 4, 6 puntos de estas dos jornadas, va a tener mucho ganado para esa lucha por el cuarto puesto, y a partir de ahí pues rezar y esperar que, lo dicho, en casa la Real sume 3 en 3, fuera de casa pues saque algún empate, alguna victoria, hay visitas a domicilio muy, muy, muy complicadas, así que, lo dicho, las de casa hay que sacarlas 3 en 3, es verdad que viene el Madrid por ejemplo, pero bueno, hay que ir a por todas, puntuar E3, sacar algo positivo, y a partir de ahí, la Real que va a estar mucho más cerca de estar en puestos Champions, mucho más cerca de oír ese himno, y hay que empezar por esta misma jornada contra el Rayo, que no lo va a poner nada, nada fácil, va a ser un equipo muy complicado, es verdad que va a ser un equipo al que se le puedan generar ocasiones, porque son equipos que, es un equipo de una ola que permite mucho ir de vuelta, mucho ritmo, muchas llegadas, lo que pasa es que la Real va a tener que estar acertada, va a tener que estar fina en la definición, porque si no está fina, el equipo de Andoni y de Ola va a generar ocasiones suficientes, y como el equipo de Andoni y de Ola sea capaz de meter alguna de esas ocasiones, pues probablemente la Real se quede de a cero en casillero, de a cero en puntos, y es algo que no queremos, porque las victorias se tienen que sumar en casa de 3 en 3, las victorias se tienen que dar sí o sí, porque vienen 9 partidos de finales, y creo que lo dije el lunes en el Zalamista, la Real y ahí Manol tienen que mover el árbol, tienen que agitar el árbol para ver si cae alguna otra cosa, mover el sistema e intentar cambiar de jugadores, porque hay jugadores que ahora mismo vemos que no están con confianza, sino que no están en su mejor nivel, y hay que darle opción a otros jugadores que quizás no están teniendo esa oportunidad, pero quizás con minutos y con ritmo de juego, pues sí que puedan dar el salto, o por lo menos dar otro tipo de fútbol a la Real, que le permita estar más cerca de las victorias, y ahí pues sí soñar con esa cuarta posición, así que nada, lo de siempre, like, suscribíos, seguid nuestras redes sociales, estamos teniendo un pequeño bache de suscriptores, a ver si aviséis a vuestros amigos y a vuestras amigas que lleguen al canal, que se suscriban y que vean nuestros vídeos, también es verdad que estamos teniendo menos contenido de lo habitual, prometemos que a partir de este tiempo en adelante habrá más contenido que os pueda gustar, así que nada, lo dicho, like, suscribíos, seguidnos en nuestras redes sociales, y el sábado todos a la novena, a animar a la Real, y a apretar por ese cuarto puesto, que el año que viene nos dé la posibilidad de viajar en Champions League. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!